Final de sexenio, Toño, ¿no? Qué nefasto final de sexenio. ¿Qué podemos esperar del gobierno de Enrique Peña Nieto? Se va con estas deudas. El nefasto final de sexenio de Enrique Peña Nieto, pintado con sangre y pintado como lo ha sido. Un sexenio triste para México nos dejará un país hecho pedazos. Y si no me cree, vea la fotografía que le mandé hace un rato a mis compañeros de lo que está costando la gasolina en México. Así las cosas. En México todo está mal. Todo está mal. Y hay una denuncia, precisamente, hay una denuncia de un paisano mexicano. Déjame verla, Toño. Déjame ver la denuncia del paisano mexicano. Denuncia que en Estados Unidos pagan 11 pesos por litro de gasolina, mientras que en México llega hasta los 23 pesos. La gente, la gente con mucho respeto, lo digo, no es pendeja. Aunque Enrique Peña Nieto en sus discursos nos quiera decir que nos deja un México chingón. Así las cosas y así las denuncias en redes sociales. Vino aquí en Pemex, vine a echar gasolina porque, mire, cuánto traigo, casi un cuarto. Y vine a echar 10 dólares de gasolina aquí a Pemex en Houston, Texas. ¿Sabe cómo está aquí el galón? 2.43, mire. 2.43 por galón, 2.53 en diésel. Y vengo porque en México ya está subiendo la gasolina ya. Cuando yo voté por Andrés Manuel, la gasolina costaba 19. Ahora ya en el lugar ya subió más de 22, 22.60 por litro. Aquí el litro cuesta 11 pesos en Houston, Texas. ¿Por qué? Porque aquí en Houston solamente se cobra un impuesto de la refinería. Sale a 7 pesos, a la tienda llega a 11 pesos. Ahí va incluido el 8% del impuesto que se cobra aquí en Houston. Ahora que vino el senador Samuel García, mire. Casi 4 galones, 100, casi 17 litros por 190 pesos aquí en Houston. Ahora que vino el senador Samuel García, me dijo, Oscar, en México nos cobran IEPS de 5 pesos. Nos cobran otro impuesto estatal de 50 centavos. Nos cobran otro impuesto de no sé qué tanto más. Aparte le iba a 4 pesos y eso hace que el México esté a 21. Pero ya quiere subir a 23. Y este video lo hago, ¿saben por qué? Porque yo voté por Andrés Manuel López Obrador. Con la intención y voté por el senador Samuel García. Samuel García ya tiene un plan para bajar los impuestos del gasolazo en México. Y trajo un plan para que por medio de ir con los manufactureros, sacar el dinero que se obtiene de los impuestos de la gasolina. Pero él ya tiene un plan. Ahora, esto va para ti Andrés Manuel. Que aquí la estoy comprando 11 pesos. Mire qué tanto eché. Ahí está. Tres cuartos. Mire, Andrés Manuel, yo voté por ti para que bajaras el gasolinazo. Tú estás en transacción con Peña Nieto. La gasolina esta semana la quieren subir a 23 o 24 pesos. No lo permitas. Bueno, nada más hay que aclararle al paisano. Qué bueno que votó por Andrés Manuel. Qué bueno que votó por el senador Samuel García. Pero Andrés Manuel es el presidente electo. Y yo no escuché ni una sola mención de este paisano que tiene toda la razón de estar encabronado. De decir, oye, Pemex en Estados Unidos la da más barata la gasolina que Pemex en México. Pero no hizo ninguna referencia, ni una sola mención, a Enrique Peña Nieto. Y el que está en el poder y el que nos ha jodido desde la reforma energética y nos vendió humo y nos dijo mentiras fue Enrique Peña Nieto y sus achichincles con sus 40 ladrones. Así que nada más le pido al paisano que no se confunda. Sí, a mí esto me huele raro, ¿no? O sea, entiendo perfectamente la denuncia. Me parece muy buena denuncia el dar a conocer que la gasolina en Estados Unidos, o al menos en Houston, Texas, porque usted sabe, varía dependiendo de la ciudad y del estado, está a la mitad de lo que cuesta en México. Entiendo perfectamente esa denuncia. Pero ya cuando se menciona el nombre de Samuel García, el senador Samuel García que estuvo conmigo, me llama la atención, ¿no? Me hace pensar un poco mal. Te brinca. Me brinca, me brinca. ¿Por qué menciona tanto a Samuel García? ¿Y por qué saca lo de Andrés Manuel López Obrador? No estoy defendiendo a López Obrador. Lo que sí es una realidad es que, pues, él todavía, para cuestiones de implementar, vamos, una propuesta como presidente, no lo puede hacer. Tendría que ser hasta el primero de diciembre. O sea, ya que salga aquí el muchachón este a decirnos, yo voté por ti, Andrés Manuel, y me estás fallando, pues no le puede fallar todavía porque no ha entrado. O sea, tal vez los que le puedan fallar a este señor o a la gente son la gente que ya ha tomado posesión en las cámaras, pero, pues, eso no se ha discutido todavía. Lo del gasolinazo habrá que esperar a ese primero de diciembre. Yo sé que hay muchos, les mando un besito, muchos colegas, sobre todo en Chicago, que no nos pueden ni ver en pintura, que nos odian porque nosotros sí tenemos la libertad de criticarlos a todos, incluso a los colegas.